Qué chévere poder tenerlas a ambas aquí y poder hablar acerca del voto joven. La chica que está con lentes, que ustedes la ven allí, es nuestra invitada Wanda Sedeño. Ella forma parte del equipo de voto joven. Y la otra joven, que ustedes ven allí, bastante jovencita, no sé, tendrá 22, 23 años máximo, ¿no? Por ahí, 22 añitos. También está con nosotros Norlimar Miranda. Norlimar Miranda, a quien pueden seguir, por cierto, otra vez en sus redes sociales, como la Presi Gocha. ¿Y eso de Presi por qué? Cuéntame, Norlimar. ¿Vas a ser presidenta o qué? Te estás proyectando, te estás proyectando. Sí, sí, claro. No siempre tienen que ver a futuro, ¿no? Pero realmente es porque así me decía en la Universidad de Trujillo. Ok. La Presi, porque era como la única que hacía política, que estaba todo el tiempo en este tema del activismo y todo. Entonces, siempre fue ese como el, digamos, el voto que me tenían. La Presi, la Presi. Y cuando me mudé a Caracas, bueno, también era la Gocha. Entonces, cuando me puso el nombre en TikTok, dije, bueno, me voy a pegar esas dos y, bueno, la Presi Gocha. Norlim, precisamente, permíteme, discúlpame, Wanda, ya que empecé a hablar con ella, darle cabida a Norlim, que, como bien ves, es una chica bastante joven. Y, bueno, tiene, decía ella, esa necesidad de la política activista. ¿Cómo se involucran los jóvenes en la política? ¿Y por qué es importante que para este proceso electoral los jóvenes participen y no precisamente porque piensen en política? Mira, yo creo que el cómo se involucran, bueno, porque entendimos que esto es algo que nos afecta a todos y que nos afecta a todos. O sea, por lo menos algo que yo siempre escuchaba, porque obviamente quienes venimos o llevamos haciendo activismo desde hace años, podemos ver el cambio de no quiero saber nada de política a cómo ayudo, qué hago, dónde puedo. Y eso se da en licencia porque este último proceso nos ha enseñado que todos podemos aportar algo, que todos tenemos un valor esencial a la lucha que estamos dando. Y por eso es que ahora todo el mundo quiere participar porque entendió el valor que tiene cada uno de los esfuerzos que estamos haciendo. Esfuerzos que parecen mínimos, pero realmente hacen que esto se haya convertido en la gran bola de nieve que es ahora. Creo que los jóvenes tienen eso y que estamos cada vez más seguros de nuestras ideas y de que nuestro futuro está en el cambio y que realmente esa es la única posibilidad de futuro que tenemos, que es que nuestro país cambie. Y por eso los jóvenes nos decidimos involucrar a pesar de que somos una de las generaciones más heridas y que más situaciones difíciles hemos tenido que vivir. En el sentido de que a los jóvenes venezolanos no se nos ha permitido soñar, o sea, a mí me decían, ¿qué quieres ser tú cuando seas niña? Y yo decía, qué sé yo, médico, astronauta. Y tú ves, la Venezuela de hoy es una venezuela que no te ofrece esas oportunidades. Yo no le puedo decir a mi hermano, por ejemplo, que tiene 11 o a mi hermanita que tiene 5, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y que cuando yo me diga médico, enfermero, astronauta, yo le diga, no, porque es que estudiar medicina en Venezuela es casi que imposible, es muy caro, es difícil. O sea, ese tipo de cosas que cuando vas creciendo y te vas dando cuenta, es que es la propia situación del país la que te necesita, ahí es donde tú dices, concha, le tengo que hacer algo. Y ese algo en esta oportunidad tiene un objetivo, o sea, es como una acción con una dirección y no solamente, digamos, una molestia generalizada de que, bueno, sí, hay que hacer algo, pero no sé bien qué, o no sé dónde, aquí cada uno puede aportar un planito de arena. Creo que eso ha sido la esencia de la participación juvenil en esta campaña. Wanda, y tú, como representante del equipo de Voto Joven, ¿sí has visto un cambio en los últimos años de este interés por los jóvenes? Porque se había dicho que ya el joven no le paraba, no, yo no le paro, es que gane, que gane, total, yo sigo en lo mío, que me dejen vivir, déjenme estar en mi burbuja, hago lo que yo quiera. Te pregunto, Wanda, ¿esto realmente cambió? ¿Y cuándo crees tú que comenzó a verse un cambio en el joven para participar en este proceso electoral, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar, Sergio, y además gracias por el espacio, es que esta percepción de que los jóvenes no tenían el más mínimo interés de lo que estaba pasando a su alrededor y que no les importaba que pasara en el país, realmente era un poco un mito asociado incluso a perspectivas adultocentristas. Los jóvenes en Venezuela, al contrario de como se pensaba, pues seguían siendo jóvenes que se veían afectados por la situación política, que les seguía interesando, pero que no sentían que hubiese espacios suficientes, y aún en este momento, pues aún cuando hemos evolucionado, creo que hay un largo camino todavía que recorrer para que hayan suficientes espacios para las juventudes. Sí creo que hay muchas cosas que han cambiado, por ejemplo, de 2021 hasta acá, que fue el último proceso electoral. Desde la organización, nosotros mismos no solo lo hemos percibido, sino que también lo hemos cuantificado, comenzando pues por la cantidad de jóvenes que se inscribieron ante el registro electoral en esta jornada especial de inscripción y actualización de datos. Un esfuerzo que además hay que resaltar vino de parte de la articulación de las propias juventudes, de la sociedad civil, de iniciativas, por ejemplo, como la de Norley con Haz la Tarea, pero también pues vino un poco desde lo que nosotros vimos del acoso constante que les montamos a los jóvenes para explicarles por qué inscribirse. Ya no se trataba de responsabilizarlos hacia eso, sino de brindarles la educación, porque además el Consejo Nacional Electoral en este proceso ha omitido su deber de información ante el proceso, a la ciudadanía, en dónde estamos, en cómo pueden participar y además de educar. Entonces nos ha tocado a nosotros un poco asumirlo y creo que particularmente este año sentimos como hubo un cambio desde marzo hasta acá, que va creciendo, en donde los jóvenes comienzan entonces a vincularse con ese espacio, son conscientes además de los retos infraestructurales que tienen para participar en los procesos electorales, de los jóvenes que deberían estar inscritos en este momento, pues no se lograron inscribir todos, solo se inscribieron 600 mil nuevos votantes, de una brecha que se estimaba en 3 millones 500 mil, lo cual pues nos deja aún con un grupo considerable de jóvenes que van a estar fuera, pero hemos visto además como esos jóvenes también han buscado alternativas, entonces muchos, aun cuando no pueden votar, entonces intentan ser voluntarios en los alrededores de los centros, intentan observar qué está ocurriendo, intentan difundir la información, son fact-checkers dentro de sus propias redes, de sus familias, de sus propios espacios de influencia, entonces sí creo que se ha ido creando una dinámica distinta, que no solo responde a la esperanza en el país, sino también me atrevería a decir a que en esta campaña en particular, las juventudes también han tenido un rol, insisto en que falta mucho camino por recorrer, que esperamos que en 2025 veamos efectivamente a más jóvenes en espacios de liderazgo político, en espacios de representación, no solo movilizando y llamando, sino también liderando, pero particularmente en este proceso creo que se han sentado las bases para que un grupo significativo de jóvenes de distintos grupos etarios puedan vincularse y además se sientan identificados por quienes están hablando, ya no se trata de una persona que le dice a un joven lo que parece que debería ser, se trata de un par, hablando de lo que hemos vivido, de todo lo que hemos padecido, de esas heridas abiertas que tenemos, que siguen doliendo, pero que todos somos conscientes que tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos también que apostar a las cosas que nosotros soñamos en nuestro país. Entonces creo que eso ha sido parte de los cambios que hemos visto, que en términos de cuentas son visibles, pero además también en términos de sentimientos, de emoción y de cómo se siente un poco la juventud en la calle. Conversamos, amigas y amigos, con Wanda Cedeño, ella forma parte del equipo es coordinadora de Voto Joven y está también con nosotros Norli Mar Miranda, quien es coordinadora del voluntariado de Hagamos la Tarea. Y efectivamente han venido haciendo ustedes una tarea bastante importante para ayudar a que jóvenes se activen. Y te pregunto, Norli, en tu caso, ¿cómo el joven puede realmente motivarse más allá? Sí, hay gente, hay jóvenes motivados, porque hay gente que nació motivada y es su forma de ser, pero hay chavos que no les importa. O sea, ustedes lo saben más que yo, que yo porque tengo hijos, y bueno, uno entiende cómo es la movida, pero hay chavos que no les importa. Ay, sí, yo prefiero estar en lo mío, en mi rumba, en mi mundo. ¿Cómo motivarlos, Norli, en tu caso? ¿Cómo has hecho para precisamente hacer tu tarea y hacer que estos jóvenes efectivamente puedan motivarse a votar? O, como bien decía Wanda, no se escribieron. Ok, bueno, pero ayuda, colabora y puedes estar también activo en este proceso. Bueno, fíjate que creo que Wanda dijo algo muy importante, yo voy a tomar esto para responderte, y es que cuando un joven le habla a otro, hablándole de, bueno, de lo que puede hacer, de cómo puede incidir, allí está hablando un par hacia otro, ¿no? Estamos hablando de personas en la misma situación, que han vivido relativamente lo mismo, han tenido un crecimiento similar, pero algo también súper importante es saber dar a entender lo que nosotros estamos viviendo y cómo podemos aportar en nuestros propios códigos. Es decir, es darle a entender a la juventud lo que está sucediendo, pero en términos que la juventud realmente pueda entender. En el código de la juventud es meternos en la jugada y hacernos sentir parte del proceso, aún siendo jóvenes y no perdiendo la esencia de la juventud, que es poder disfrutar de cosas que a lo mejor muchas personas consideran banales, pero que para nosotros son importantes porque son parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Yo creo que uno de los pilares del éxito de nuestra campaña ha sido que queremos recuperar la normalidad de la juventud. O sea, que un joven venezolano no tenga que pensar o elegir entre estudiar y trabajar, que no tenga que, ¿sabes? Son estos momentos donde tú dices, Conchale, en otra situación, esto no me tendría que estar pasando a mí a esta edad. Por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 14. Por ahí anda uno de mis jefes, de mis jefes comentando, lo estoy viendo, y fue mi jefe cuando tenía 17, 18, ¿sabes? Entonces yo llevo bastante tiempo trabajando porque así lo ameritaba la situación, porque así lo ameritaba el proceso que estábamos viviendo, la situación país. Y como yo mucho soy joven, o sea, yo no soy la excepción, yo soy la regla. Porque realmente en Venezuela esa era la situación y es la situación que siguen percibiendo los jóvenes. Entonces cuando tú tienes esa situación, te toca decirle, bueno, mira, hay una posibilidad de que eso, para los que vienen detrás de nosotros, ya no sea así. Pero, y no solamente eso, porque es que irnos directamente a lo que más duele, a lo más dramático, pero también, por ejemplo, el tema de los conciertos. Mira, yo una vez saqué un video, un poco, digamos, indignada, y dije, ¿por qué no pueden venir los artistas que nos gustan a Venezuela? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia de otros países? Que estamos en una situación precaria, es verdad, pero yo quiero, en algún momento, ver al artista que amo y que admiro con mi vida, como mi mamá los vio, como mis tíos los vieron, o sea, todo eso, de verdad, me parece que es una de las cosas que la juventud, que como jóvenes venezolanos no hemos podido vivir. Y si lo vivimos, nos tenemos que descapitalizar un año, tenemos que ahorrar, pero, o sea, una vaina que tuvimos un trauma. O sea, ir a un concierto, para nosotros un trauma. Me imagino. Entre lo que cuesta y el tema de la llegada, el de buscar un lugar donde, si tienes carro, donde estacionar, o cómo trasladarte, el tema de la seguridad, porque, bueno, mucha gente dice, y se acabó, no, todavía hay inseguridad del país. O sea, todo esto influye. Y los papás en casa, desesperados, ¿dónde está esa muchacha metida? Dios mío. ¿Ah? Es así. Y dices, conchale, eso yo también lo quiero vivir. Yo quiero vivir mi vida, esa juventud de la que me habla mi padre, porque ya no es solamente la Venezuela de la que me habla mi papá. Sí, yo la quiero vivir, pero también es una Venezuela nueva. Pero realmente lo que yo quiero, lo que anhelo, y lo que yo siempre le digo a mi mamá, lo que yo te envidio, es esa juventud que te permitió a ti conocer el país, por estar de vacaciones y no por estar haciendo campañas. ¿Sabes? Este tipo de cosas que yo digo, conchale, es eso que no nos han permitido vivir y que yo siento que todos necesitamos y queremos porque todos queremos tener una vida normal, esa es la realidad. Y cuando tú le llegas a un joven con este mensaje, conchale, ya es diferente porque lo vuelves dueño de su propio presente y le dicen, mira, tú puedes hacer que eso cambie. Por ejemplo, el tema de Taylor Swift, que fue una locura total, el tema de relacionar la campaña con eso, una locura total, precisamente porque hicimos a la juventud parte de la campaña. Dijimos, este elemento que es tuyo, que te pertenece, que a ti te gusta, es parte del cambio que estamos haciendo. Las canciones que representan para ti alegría, buena música, buena vibra, son parte de nuestra campaña porque para allá vamos a esa normalidad que hoy en día no tenemos. Bueno, de hecho, me chismearon por ahí de que tú fuiste la que inventó eso de que el mundo se pusiera una franela de Taylor, ¿es verdad? Sí, es la que encargó hoy. Ah, ok, yo sé que tú fuiste quien dijo, ¿por qué no ponerle al mundo una franela de similar a la que precisamente tiene que ver con el era sur de Taylor Swift. Edmundo, hablando de eso, Edmundo es un señor mayor, Wanda, 74 años de edad. O sea, el señor es un señor, de hecho, es abuelo, o sea que pudiéramos decir es un abuelo que debería dedicarse a eso, cuidar a sus nietos, a estar pendiente de otra cosa y no pendiente de lo que pasa en el país, pero una persona de esa edad puede preocuparse por lo que pueda pensar la juventud de Venezuela, Wanda. Sin duda alguna puede preocuparse porque es que además percibir los problemas de la juventud es únicamente atados a la edad es quizás limitar la posibilidad de gestionar a través de políticas públicas estas necesidades. Norlimar hablaba, bueno, justamente de una necesidad básica de la juventud que es vivir su vida y su juventud. El OPV, por ejemplo, que es una organización que se encarga de analizar el estado de vida y la calidad de vida de los jóvenes en Venezuela, establecía que en Venezuela los jóvenes han tenido que saltar etapas de su desarrollo y muchos han tenido entonces que asumir la carga de mantener su casa, de efectivamente cubrir las necesidades que tienen sus padres, de buscar los medicamentos que no se consiguen en el país y esto naturalmente les hace saltarse etapas de tranquilidad, de desarrollo, pero además también les hace pensar un poco más como adultos y frente a esto pues igual quedan muchas necesidades que atender y allí se vuelve importante justamente tener a una persona dentro de la candidatura que tenga una perspectiva global de los problemas del país, que no esté únicamente enfocada en sectores o en parcela, sino que pueda percibir desde una fotografía amplia, desde arriba, qué está pasando y cómo podemos atenderlo, pero también ahí además se vuelve importante justamente el rodearse de las personas que lo viven y por eso yo destaco particularmente de esta campaña el rol que han tenido las juventudes, que no ha sido menor, que no se veía desde hace mucho tiempo y que es efectivamente lo que permite que una persona como Edmundo de 70 años, abuelo, pueda entender por ejemplo por qué Taylor Swift es importante para muchas jóvenes incluyéndome a mí misma y por qué también hablar en esos códigos es necesario, no porque se banalice o se ridiculice a la política, sino porque es la forma también de conectar con una población que ha estado desatendida todos los años del chavismo y que en este momento está encontrando formas de vincularse nuevamente. Entonces ahí hay dos elementos sin duda alguna, no solo la edad lo limita, creo que tiene además las capacidades suficientes por los conocimientos como embajador frente a esto y también por sus conocimientos como gestor del área pública, pero también quienes los rodean, efectivamente tener un vínculo con los jóvenes facilita que esas conversaciones puedan darse y es por eso que nosotros señalamos que para 2025 nuestra esperanza es que esta base que se está cementando no se quede ahí, que no sean los jóvenes que ayudaron en las presidenciales y desaparecieron, sino que esos jóvenes puedan seguir también pues escalando dentro del espacio político puedan estar en espacios de representación y cambiemos además el porcentaje de jóvenes que están allí, que dando el dato pues para 2021 en donde hubo elecciones regionales y municipales, la cantidad de jóvenes electos desde 21 que es la edad mínima para votar a 35 años no pasaba el 10% de los candidatos electos en ese proceso. y si lo poníamos un poco más pequeño de 21 a 25 que es quizás la idea de joven más estrecha pues teníamos que los jóvenes no llegaban ni al 5% de representación política y eso es gravísimo porque no tenemos entonces a jóvenes primero que pueden estar hablándoles a otros jóvenes pero además tampoco tenemos una nueva generación política que pueda formarse que pueda pues comenzar un poco a vivir de cerca cómo ser un representante político que pueda representar disculpa que te interrumpa Wanda diciendo de ti yo creo que hay un movimiento juvenil importante por supuesto por supuesto o sea justamente lo que hago es compararlo con 2021 lo que vimos en 2021 y cómo está cambiando en este momento ok bueno nos quedan pocos minutos solamente quiero un cierre de parte de cada uno de ustedes para hacer este llamado al voto a sus padres a la gente a los chamos que como ustedes están todavía quizás mi audiencia no tengo muchos jóvenes pero aquí hay muchos papás que van a ayudar a impulsar a sus hijos a que vayan a votar siempre y cuando estén inscritos o participar de alguna manera en el próximo proceso electoral del domingo que me imagino que tienen muchas expectativas Norlin ¿es así? Sí claro con la fe totalmente alterada las expectativas por el cielo yo creo que algo que esta elección nos ha sacado todos independientemente de la edad es esa capacidad de tener una esperanza y una esperanza inmedible y bueno mi mensaje es decir que le hagamos caso a esa cosita que nos está latiendo en el pecho y vamos a seguir esa intuición y vamos a ir a votar organizados con mucha fe pero con el objetivo muy claro y es que sabemos a quién nos estamos enfrentando ya lo hemos vivido hay quienes lo saben más que otros pero tenemos que tener siempre en claro de que cualquier cosa puede pasar que hay que mantener la calma y la cordura y por supuesto mi mensaje es a que seamos siempre el eco de la tranquilidad que sabemos que somos mayoría y que somos una mayoría arrolladora pero esa mayoría tiene que ser tiene que saber cuáles son nuestras posibilidades y cómo podemos actuar frente a cada uno de los escenarios que es muy difícil es muy difícil que la emoción es la flor de piel porque se entiende que todos estamos demasiado emocionados pero también hay que entender que esta oportunidad es de oro y que por eso precisamente tenemos que ir lo más tranquilo y calmado a votar con la convicción de que vamos a todos votamos y después el voto así es y Wanda agregando que me imagino que ya tienes pensado porque veo que eres una chica muy inteligente tu mensaje para cerrar yo quisiera que le agregaras también un poco un llamado a la gente a no prestar atención a noticias que pueden más bien desinformarte y más bien estar envasadas o buscar noticias que son realmente reales y no dejarte llevar porque vamos a empezar con tú sabes todo lo que viene esto es un fin de semana de locura con muchas cosas que van y vienen mucho fake news así que mucho cuidado con eso Wanda por favor para cerrar bueno para cerrar agradecerte a Sergio por el espacio pero además también señalar que estos días previos al 28 de julio van a ser días de muchísima ansiedad entre todos creo que además de la fe alterada pues todos tenemos mucho mucho miedo tenemos ansiedad de lo que pueda pasar queremos saber ya los resultados y frente a eso sin duda alguna la prudencia es lo mejor son días en donde la inestabilidad política sin duda alguna va a aumentar en donde esperamos además que los bots de desinformación y la hegemonía comunicacional que se maneja en el país aumente no solo el 28 y días previos sino posterior que quizás los momentos más vulnerables que vamos a estar viviendo y frente a esto el llamado es a que no coman cuentos de camino no sigan las cadenas de whatsapp que puedan parecer lógicas pero que realmente tengan datos que no sean muy confiables y siempre vayan a la fuente en venezuela aún con todas las restricciones de los medios de comunicación siguen habiendo medios que pues con mucho esfuerzo hacen un trabajo valiosísimo hacen prensa independiente y permiten además tener una perspectiva confirmada medios como Efecto Cocuyo El Pitazo pero además también alianzas e iniciativas como Noticias Sin Filtro en donde pueden tener acceso a todos los medios de comunicación que están bloqueados facilitan que todos podamos estar informados que no se creen bulos informativos y que no ayudemos a crear al final del día esa zozobra que se espera mantengamos la calma confiemos y sobre todo entendamos el valor que tenemos y el poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que no es poca cosa que nos han hecho creer en años anteriores que no tenemos la posibilidad de cambiar nada pero que particularmente 2024 nos ha demostrado que tenemos la llave para hacerlo entonces frente a eso pues confiar mantenernos activos en el proceso articularnos con nuestras comunidades que son nuestros entornos más inmediatos y seguros y pues también reportar de incidencias aclarando que no cualquier cosa que ocurra en un centro es una incidencia hay niveles para identificar estas incidencias pero también apelando pues a la lógica y al sentido común que tenemos si nos parece sospechoso algo pues vale la pena confirmarlo con las personas que estén en el centro con los testigos miembros de mesa y efectivamente evaluar si ese es el proceder regular o si hay algo que vale la pena denunciar ahí las redes de articulación ciudadana son sin duda alguna importantísimas y para los jóvenes pues decirles que este es nuestro momento de tener voz es el momento de luego de 25 años expresarnos finalmente y desear y tener además la esperanza de vivir algo distinto que pareciera ser muy fácil estar esperanzado pero que no lo es y todos sabemos lo mucho que pues queremos justamente tener una Venezuela en donde migrar no sea la única opción y en donde pasar trabajo como jóvenes no sea la regla sino que efectivamente tengamos oportunidades de crecimiento confiemos y votemos por esa Venezuela amén amén de verdad gracias a ambas chicas conversamos con nuestras invitadas el día de hoy jóvenes activas que están bastante activas no solamente como digamos participando en política sino también en sus redes sociales que justamente la que buscan mucho los chicos los jóvenes de hoy los invito a seguirlas bueno en principio somos Voto Joven que forma parte de lo que realiza Wanda y también está bueno no sé si ustedes también tienen una cuenta en particular así como Voto Joven en Madrid bueno nosotros tenemos la cuenta del voluntariado hagamos la tarea PE por allí no sé perdón sí exacto hagamos la tarea justamente no rimar Miranda pero la pueden seguir a ella directamente es más fácil la presigocha y ahí verán todo lo que ella realiza como creadora de contenido además junto con varios también amigos colegas hasta con el novio la he visto por allí haciendo contenido chicas de verdad gracias gracias por ser ese futuro que le espera a Venezuela que Dios les dé mucha sabiduría y que llegando a muchos otros ciudadanos en toda Venezuela gracias a ambas de verdad y bueno sí esperamos que el joven se active y que efectivamente forme parte importante de este cambio que vendrá para nuestro querido país besos gigantes y se les quiere gracias un abrazo chao chao